¿Cómo importar animación de la página Mixamua y Clone? Muy fácil. Primero entramos a la página y iniciamos sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, procederemos a elegir los modions que queramos, y los descargamos en formato FBX. Repito, todo en formato FBX. Como ven hay gran cantidad de modion, para elegir con más tiempo puede encontrar lo que necesites por cuestión de tutorial. Elegiré unas dos rápidamente. Elegiré esta de caminar y la descargaré en FBX. En esta parte tienen que ver los parámetros tal cual yo los pongo. Vean bien, está en inglés with skin. ¿Qué quiere decir con skin? Eso es lo que nos interesa porque aparte de sacar los modions de paso tendremos el avatar para iClone. Descargamos y esperamos. Eligo otro modion, uno de correr también, lo bajamos en FBX como el otro y con skin. Elijo. 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 Señor. Elijo. Elegiré7. Pausare el video hasta que termine la descarga Abrimos 3 de exchange Importamos los motion solo importaremos uno cualquiera de los dos como base Aquí en esta parte quitamos la animación que lleva Una vez cargado el skin o avatar, lo transformamos en carácter no estándar En el preset elegimos el preset de Maya y automáticamente los huesos del avatar se acomplan Activamos y convertimos, hacemos una prueba si vemos que está perfecto Ahora solo falta añadirle los motion FBX que hemos descargado Importándolos al 3dx canje de esta manera vean bien Añadimos esos dos seleccionando los dos Apretamos ok, ok, sin mover nada En la vista previa podemos ver que se mueve el avatar con los motion Debemos añadir los upper font solo los que aparecen con animación que son dos En la vista previa tenemos dos C type é ils sont inflammatory que es excluyente Y luego las柄 a laターse les Hopefully Y después vamos la video Una vez hecho esto solo resta exportar y clone, en las carpetas de defaul, para ver que tal quedo punto veamos. Cuando abrí este avatar me quedo con una pose diferente, pero eso lo arreglo fácil poniéndole una pose normal xd. Ahora si solo resta ver como quedo los motion en el y clone, se formo una carpeta donde tiene justo los dos motion de mixamo. Aplicamos uno por uno y ensayamos y vemos que quedo muy bien. Así de fácil puedes importar muchos motion de la página de mixamo a y clone. Ahí se me olvidaba que también se puede guardar este avatar para usarlo en y clone, todos los motion convertidos son compatibles con quack y el avatar no solo con este. Listo así de fácil. Puede convertir motion de mixamo a y clone. Saludos gracias por ver. Saludos gracias por ver. Gracias por ver el video